Bueno, para nuestra siguiente receta de pescados vamos a utilizar el bagre rallado del arauca. Nuestros ingredientes es, acá hay un mix de verduras, tenemos zanahoria, arveja, maíz, nuestras rodajitas de bagre y en julianas tenemos pimentón y cebolla y tenemos unas naranjas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este es un bagre a la naranja con verduras. Lo que vamos a hacer es fritar primero cebolla con pimentón, un poquito de mantequilla y ajo. Dejamos que se frite bien, se hace una cama de cebolla y pimentón. Ponemos nuestro bagre, agregamos nuestro mix de verduras y le agregamos el zumo de naranja. Faltando unos 20 minutos para que está, le agregamos crema de leche y dejamos que se seque. Más o menos este es nuestro plato de pescados. Vamos a continuar con fotografías para ir mirando el paso a paso de nuestro bagre a la naranja con verduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!